El sueño de Demet Özdemir de abrir una escuela de danza Demet, quien estuvo involucrada en el baile antes de convertirse en actriz, no quiere dejar este pasatiempo en un rincón de su vida. Al explicar que su sueño era abrir una escuela de baile, Demet Özdemir dijo, sería profesora de baile si no fuera actriz. Quizás les enseñaría esto a los niños que no han bailado o que no han podido bailar en su vida. Gracias por ver. Demet Özdemir's dream to open a dance school. Demet, who was involved in dancing before becoming an actress, does not want to leave this hobby in a corner of her life. Explaining that her dream was to open a dance school, Demet Özdemir said, I would be a dance teacher if I were not an actress. Maybe I would teach these to children who haven't danced or haven't been able to dance in their life. Thank you for watching. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!